Para todo mal, un buen mezcal. Para todo bien, también. Y es que hablar del mezcal de Guerrero es hablar de tradición. Una tradición que surge con la historia de nuestra tierra sureña. Una muestra de dedicación en su elaboración que ha pasado de generación a generación. Mi nombre es Alan González, soy de Chilpancingo, Guerrero. Y actualmente me dedico a la distribución y venta del mezcal artesanal. Y soy orgullosamente sureño. A sus 27 años, Alan se dedica a la elaboración artesanal de destilados de esta bebida estrella de Guerrero. Una idea que surgió del amor y el orgullo de sus raíces. Bueno, esta idea surgió debido a que yo amo mis raíces, amo lo que es Guerrero. Por lo cual pueden ver que aquí la mayoría es todo de Chichuhualco, con el tlacorolero de Chichuhualco. Y yo buscaba la manera de llevar esto más a fondo. Empezar a hacer algo más que no fuera solo esto que todos conocemos, como las danzas, etc. Y es por eso que, aunado al amor que han tenido siempre mi familia, a las tradiciones y a lo relacionado con el mezcal, pues me animé a tomar un curso donde me enseñaron a preparar todos los destilados con sabor. Su misión es que se conozca y valore lo que nuestra tierra suriana nos da. Que nos sintamos orgullosos de poder ser la cuna y poder ver nacer a esta maravillosa bebida que con arte y destreza se hace. Lo que yo hago es completamente natural. Todas las pulpas son realizadas artesanalmente, todas hechas a mano, con fruta traída directamente desde el mercado central. Ya obviamente todos sabemos de que las traen de distintas partes del estado. Pero también buscaba no solo obtener un beneficio, vaya, solo para mí. Sino de que siempre busco la manera de adquirir mis cosas con productores artesanales de aquí de Guerrero. Por ejemplo, las botellas que llegan a estar vestidas son de chilapa. Las pintadas están hechas a mano aquí por artesanos que encontramos ocasionalmente en el casino del estudiante. Igual las cajas de madera son realizadas por gente de aquí de Guerrero. O sea, que se haga toda una cadena para poder decir, ¿sabes qué? Todo esto es completamente guerrerense. En el proceso de elaboración de cada uno de estos destilados, Alan invierte varios días para que el sabor de la fruta natural esté presente en cada trago. O sea, tenemos desde limón con hierbabuena, guayaba con hierbabuena, mango con chile, los tradicionales de maracuyá, tamarindo, jamaica, nanche. Todos estos productos yo les puedo ofrecer, además de que en ocasiones si tienen ciertos eventos especiales nosotros adecuamos una botella con alguna etiqueta ideal para tu evento. Si lo quieres pintado a mano también nos contactamos directamente con algún artesano para que él pueda realizar ese trabajo. En este caso yo me he atrevido con sabores no muy comunes, en el caso de aquellos que son mezclas de diferentes, de dos frutas o de dos productos. Alan le apuesta no solo a los sabores tradicionales, sino que va más allá y se atreve con los más extravagantes, que han conquistado paladares incluso fuera de nuestro país. El producto ha llegado hasta Baja California Sur, ha llegado a Tabasco, llegó a Quintana Roo. Comentarios muy buenos de que mezcal tan sabroso, un mezcal que sí, y me refiero primeramente al natural, de que sí es muy muy rico su sabor, que no es un sabor que te queme, que es un sabor muy bueno pues vaya. O sea, para qué entrar en tantos detalles y al final llego al punto en que todos comentan que el mezcal es muy muy bueno. E igualmente también en cuanto a los preparados, pues eso, la unificación de la fruta y el mezcal, tanto en aroma y en sabor, pues a la gente le ha gustado mucho. Y gracias a Dios siempre he recibido comentarios buenos. A lo largo de dos años en su recorrido como productor de esta bebida tradicional de Guerrero, Alan ha trabajado de la mano con hombres y mujeres de su región, creando oportunidades de trabajo y crecimiento, pero en los últimos meses también se ha visto afectado por el paso de la pandemia del COVID-19. He platicado con otros compañeros artesanos, no solo del rubro del mezcal, sino también de otros, y todos hemos tenido una muy mala temporada por lo mismo. Y bueno, lo que les comentaba, hay video expos que se han ido aplazando y te dan una fecha y luego otra, porque todavía no logramos reducir el índice de contagio. Y pues yo creo que así vamos a estar un buen tiempo probablemente y esperemos que esto pronto se vaya, porque, por ejemplo, en mi caso no solo me está afectando a mí, sino también a las personas a las que les compro la fruta, a la persona que me ayuda a pintar las botellas, etc. Somos toda una cadenita de proveedores que al final de cuentas, pues todos tenemos familias, todos tenemos una manera de tener que solventar nuestros gastos. Pero a pesar de las dificultades, Alan confía en que la situación va a mejorar y se mantiene firme en su idea de que es momento de reactivar y dar a conocer al mundo la gran maravilla del mezcal guerrerense. Sí me siento orgulloso de ser productor de mezcal, porque independientemente de que esto obviamente es una manera de uno adquirir ingresos, a mí me encanta llevar en alto el estado de Guerrero. Me encanta llevar todo lo que son las tradiciones, la cultura, las danzas, que es lo que a mí me apasiona, porque ahorita yo empecé con los flacololeros, pero poco a poco espero ir integrando otros conceptos de otras danzas a la marca para poder darlas a conocer todavía más. Para este joven emprendedor de Chilpancingo, el mezcal debe oler y saber a la comunidad de donde proviene, que al beberlo, crea una conexión única. Debe saborearse con conciencia y lentitud, besándolo para poder conectar con lo que te rodea y con la esencia de lo que llaman el Ixir. Me considero un guerrerense ejemplar, porque llevo los colores de mi estado bien totoados en mi piel, me encantan sus tradiciones, su cultura, y mientras yo tenga vida siempre diré que soy de Guerrero y cuando ya no la tenga, pediré que agárreme aquí. Guerrero es el segundo mejor productor de mezcal artesanal más importante de México. Su producción alcanza 1.5 millones de litros al año, equivalentes a 180 millones de pesos. El mezcal guerrerense es reconocido por su excelente calidad y característico sabor, gracias al agave que se da de forma natural en nuestra región. Con imágenes de Charlie Salgado, informó para Sur TV Noticias, Gloria Escalera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!